Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en Wilde, en mi sector de tiro. Mi nombre es Daniel Tagliafico y vamos a seguir viendo las distintas posiciones de tiro. Hoy vamos a ver un tiro con linterna. La vez anterior habíamos visto de pie y alumbrando las miras con linterna. Hoy lo vamos a hacer para manejar una altura de un metro y pico del piso. Un metro diez, un metro veinte del piso. O sea que lo vamos a hacer de rodilla. Tomamos la linterna en la mano izquierda y vamos a emplear el dedo mayor para apretar el pulsador. Y de esta forma, con esta otra mano, yo formo el triángulo, como si hubiera la otra mano acá, pero sigo con este brazo así en diagonal formando el triángulo. Doy un paso adelante y con la linterna vamos a alumbrar acá, apretamos, alumbramos guión y alza, alineamos, apagamos y disparamos. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, sepan que esta posición les permite una buena estabilidad y un tiro bajo. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!